Casi triste, casi triste, Casi haciendo las mismas cosas, que solíamos hacer nosotros, Estoy con una chica y ella es casi tu, casi triste, casi triste, Tiene casi tus ojos y lo que prometieron, Tiene también tus labios y lo que los tuyos dijeron, Y tiene las mismas lágrimas y tus mismos ojos rojos, Casi triste, casi triste, Este juego tonto con ella de pronto me convirtió, Me di cuenta de que era el tonto que pretendía ser, Casi triste, casi triste, Es casi una verdad o quizá casi no era, En mi hay una parte que siempre es verdad, siempre, Todas esas cosas buenas van a terminar ahora, Son solamente la elección que hicimos, No vi nunca una pareja tan feliz, casi yo, casi tú, casi triste, Casi triste, casi triste, Casi haciendo las mismas cosas, que solíamos hacer nosotros, Estoy con una chica y ella es casi tú, casi triste, casi triste, Tiene casi tus ojos y lo que prometieron, Tiene también tus labios y lo que los tuyos dijeron, Y tiene las mismas lágrimas y tus mismos ojos rojos, Casi triste, casi triste, Casi triste, Casi triste, Casi triste, Es casi una verdad o quizá casi no era, En mi hay una parte que siempre es verdad, siempre, Todas esas cosas buenas van a terminar ahora, Son solamente la elección que hicimos, No vi nunca una pareja tan feliz, casi yo, casi tú, ¡Casi triste!